Y cuando se da este punto, muchas veces ciertas exparejas tienen un impulso incontrolable de querer recuperar lo que antes tenían, de querer recuperar lo perdido. ¿Por qué? Porque ya vieron lo que tenían y no supieron valorar. Pero para que esto pase... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video de este canal SuperatoEx conmigo con Alonso Hernández. Y el día de hoy hablaremos de una de las cosas más comunes luego de una ruptura amorosa, que es que queremos que nuestra expareja se dé cuenta de lo que perdió, de todo el valor que le aportábamos y que definitivamente estuvo en un error. Al dolor de la ruptura, el dolor normal que sentimos luego de la separación, luego de que esa relación termina. Le sumamos la nostalgia de los recuerdos, pero también el dolor de las cosas o de los planes que simplemente no vamos a concretar. Y además de todo eso, de todo ese dolor, de toda esa nostalgia, te digo, le sumamos esa sensación de que qué nos faltó para que esa persona nos valorara. Sin embargo, también nosotros somos conscientes que tenemos un cierto valor, que esa persona decidió no verlo y queremos que sepa lo que se perdió. ¿Por qué pasa esto? Primero que nada es normal, es una de las cuestiones más comunes, no eres la única persona que está pasando por esta situación. Así que todos hemos pasado por esta situación y todos quisiéramos que nuestra expareja viera lo que se perdió por ya no estar con nosotros. O bien ese casi algo, esa persona que estuvimos saliendo, que estuvimos conociendo y simplemente se marchó sin más. Además, quisiéramos que se diera cuenta de la oportunidad de oro que se perdió por simplemente no elegirnos como pareja. Además de que es normal, te digo, esta situación, el hecho de que esa persona se marche de nuestra vida, ataca nuestro sentido de suficiencia. Como te comentaba al principio del video, nos preguntamos qué nos hace falta para que esa persona sí hubiera decidido estar con nosotros. Sin embargo, más allá de que sea normal que ataque ese sentido de suficiencia, muchas veces esa ruptura nos hace olvidarnos de lo que realmente valemos, de lo que realmente le aportamos a los demás. Y dado que no lo estamos viendo, quisiéramos que otra persona viniera y nos confirmara algo que de momento hemos olvidado. Es decir, dudamos de nuestro valor. El hecho de que esa persona decida marcharse en nuestra cabeza nos confirma que efectivamente nos faltan cosas y por eso quisiéramos que esa persona nos confirmara lo que valemos. Y esto nos lleva a querer restregarle en la cara que viera todo lo que se perdió, que viera la oportunidad de oro que tuvo con nosotros y que no la supo valorar. Nos nace el deseo de mandar indirectas en redes sociales, ya sea a través de canciones, a través de frases, en estados de WhatsApp, en historias de Instagram, en publicaciones. Y si llevamos más allá este dolor, este sufrimiento, sin antes gestionarlo, sin antes sanarlo, muchas veces nos lleva a compararnos quizá con la persona que está saliendo esa expareja o ese casi algo. ¿Qué hacemos ante todo este dolor, ante toda esta situación de incomodidad, ante este anhelo que tenemos de que esa expareja reconozca lo que se perdió? Primero que nada, retirarnos con dignidad como lo veíamos en otro video, puesto que es lo mejor que podemos hacer por nosotros, inclusive para evitar futuros autorreclamos. Donde a lo mejor ese impulso nos lleva a realizar ciertas escenas o ciertos reclamos y en un futuro nos sentimos mal porque no supimos lo que nos pasó, lo que nos llevó a reclamar o te digo a llevar a cabo esa escena, ese panchito. Por lo tanto, es importante de entrada retirarnos con dignidad, sin reclamos y obviamente sin rogarle. Al retirarnos con dignidad, aplicamos contacto cero para sanar, no necesariamente para que esa persona vea nuestro dolor, sino para nosotros sanar. Y una vez que recuerdas tu valor, sabrás y te darás cuenta que para nada necesitabas reclamar, que para nada necesitabas rogarle a esa persona que no quiso estar contigo. Te das cuenta que está contigo el que quiere estar, la que quiere estar y la que no, eso en nada afecta tu valor. El sí o el no de alguien más no necesariamente define lo que eres. Claro que también en ese tiempo que nosotros nos retiramos con dignidad y aplicamos contacto cero como lo hemos visto en otros videos, nos enfocamos en recuperarnos, pero también en desarrollar una visión objetiva. Ver las cosas como fueron, no a través de los lentes, de las emociones, del ego, de la nostalgia, sino realmente ver las cosas como sucedieron. Entender qué fue culpa de la otra persona, qué fue responsabilidad de nosotros, qué cosas simplemente no dependían ni de él, ni de ella o de nosotros. ¿Por qué? Porque existen incompatibilidades entre las personas. Y una vez que desarrollamos visión objetiva y recordamos nuestro valor, también seremos capaces de mejorar en ciertas áreas que a lo mejor sí que afectaron el cauce de la relación. Porque tampoco se trata de decirte que tú no perdiste nada, que la otra persona no te supo valorar. Porque es probable que también, tanto tú como tu expareja, hayan tenido ciertos comportamientos nocivos. Por lo tanto, es importante verlos y sanar lo que nos corresponde a nosotros. Si la otra persona no sana, bueno, eso ya no depende de nosotros, lo que sí depende es nuestra autosanación, nuestro proceso. Y cuando nosotros sanamos, cuando nosotros crecemos, cuando nosotros nos damos cuenta de nuestros errores, o tal vez a lo mejor no hubo errores también. No estoy diciendo que todos seamos nocivos. Sin embargo, una vez que recordamos nuestro valor, nos enfocamos en crecer, en mejorar, a esa persona le damos el espacio para que note nuestra ausencia, pero también valore lo que le aportamos a esa relación. Es decir, si tú le ofrecías apoyo, si tú le ofrecías lealtad, y de repente ya no lo tiene, esa persona tiene el espacio mental para darse cuenta de que algo le está faltando. Si esa persona lleva a cabo cierta introspección, se va a dar cuenta de lo que perdió, y probablemente también se dé cuenta y reflexione de sus errores, que se equivocó. O bien, note que tú también ya cambiaste, que tú también ya creciste, que ya no eres la misma persona que estaba en esa relación. O si bien es la misma persona, pero ahora ha crecido, aprendido. Y cuando se dé este punto, muchas veces ciertas exparejas tienen un impulso incontrolable de querer recuperar lo que antes tenían, de querer recuperar lo perdido. ¿Por qué? Porque ya vieron lo que tenían y no supieron valorar. Pero para que esto pase, no necesitas de reclamos, de reproches, ni de escenitas, sino simplemente de recoger tu dignidad, de recordar tu valor. Y si esa persona viene y te busca, ahora yo te quiero hacer una pregunta. Con todo tu valor, realmente lo quieres, la quieres de regreso. Si quieres enfocarte en recordar tu valor, ya sabes que cuentas con mi curso, supera tu ex, suscríbete. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao, chao.